9 de Agosto, San Emigdio, Mártir En Italia se le profesa gran veneración, sobre todo porque se le considera protector contra los terremotos. Por la misma razón, su culto se ha popularizado mucho en los últimos años en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, zonas donde también se suceden fuertes y frecuentes movimientos telúricos. Según las actas, Emigdio era un alemán originario de Treveris. Después de su conversión al cristianismo, se trasladó a Roma en la época del Papa Marcelo I. Lleno de celo por la fe, Emigdio entró a un templo pagano y derribó una estatua de Esculapio. Ello enfureció tanto a los paganos, que el Papa Marcelo I para protegerlo le ordenó sacerdote, le consagró obispo y le envió a evangelizar el territorio de Ascol y Piceno. Ahí trabajó el santo con gran éxito y logró numerosas conversiones. Fue decapitado durante la persecución de Dioclesiano, junto con los santos Eupolo, Germán y Valentín. Dado que San Marcelo ciñó la tiara pontificia en el año 308, es imposible que él haya ordenado a San Emigdio, pero la tradición popular no respeta la cronología. La fiesta de San Emigdio se celebra en Italia no solo el 9 de agosto, sino también en otras fechas, según las diversas tradiciones locales. Oración a San Emigdio contra los terremotos, recomendada por el Papa Emérito Benedicto XVI. Dios nuestro Señor nos bendiga y nos defienda, nos dé auxilio y tenga misericordia de nosotros, vuelva a nosotros su piadoso rostro y nos dé paz y santidad. Nuestro Señor bendiga esta casa y a todos los que en ella habitamos, y nos libre del ímpetu del terremoto en virtud del dulcísimo nombre de Jesús. La verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libre de la peste, de la guerra, del rayo de los temblores y de todos enemigos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Padre Nuestro, Ave María y Gloria.